Su chilito, y así está, este riquísimo picadillo, el aroma está exquisita. Hola mi gente, bienvenidos a mi canal, hoy vamos a preparar un platillo, es muy sencillo, pero es delicioso, fácil, vamos a hacer un picadillo, espero que les guste la forma de como yo lo preparo, y pues los ingredientes que vamos a necesitar son, para preparar este picadillo vamos a necesitar carne molida, aquí tengo un kilo de carne molida de res, cinco jitomates rojos, vamos a necesitar cebolla, tenemos un cuarto de la cebolla, un puñito así de pimienta, seis clavos, dos dientes de ajo, y un puñito de comino, vamos a necesitar este, aquí tengo siete chiles serrano, tres papas grandes, sal y aceite, vamos a necesitar, y hierbabuena, aquí tengo hierbabuena para preparar este picadillo, verdad, y pues lo primero que vamos a hacer es llevar la carne a sazonar, aquí tenemos ya la cazuela calentando, vamos a colocarle aceite, unas dos cucharadas de aceite, vamos a colocar la carne, y así dejamos un poco, después de diez minutos que ya tenemos la carne así un poquito sofriendo, ya se le secó el cubito que tenía, pues le vamos a colocar ya la papa, la papa ya la tenemos picada así en cubitos, las tres papas son peladas y picadas, y aquí la colocamos en la carne molida, volvemos a moverle para que se sofría un poquito la papa también, pues vamos a licuar los jitomates ya, para colocarlos en la carne que tenemos sofriendo, yo los estoy patiendo a la mitad para que puedan licuador a licuarlo bien, verdad, vamos a colocarle nuestro lente de ajo, un pedacito de cebolla, y el puñito de pimienta, los seis clavos, y un puñito de comino, y vamos a colocar dos tacitas de agua para licuarlo, y vamos a llevarlo a licuar, vamos a colocar los chiles, no necesitan ir picados, solo se le coloca así entero, para cuando uno se sirve y en su plato se pone su chile, verdad, movemos, ya se está sofriendo la carne, dejamos un poquito que se fría un poquito, no tiene que freírse, que quede bien seca, tiesa de tanto freírse, nada más un poquito y se le seque el agua, ya que soltó un poquito de grasa, ya vamos a colocar los que licuamos, las hojitas de hierbabuena, esto le da un olor, riquísimo sabor, el aroma es muy rica también con todos los colores, así que este picadillo es como se prepara en mi pueblo, verdad, yo así que yo casi mi comida son de pueblo, de rancho, pues ya tenemos todo licuado aquí el jitomate con los condimentos, vamos a colocarlo, voy a colocar otra tacita de agua, dejamos que se sazone un poco, y luego le vamos a colocar la sal, ya lleva diez minutos aquí sazonándose, lo que le colocamos el jitomate, la tapé, y pues ya voy a pretaparlo, y vamos a colocarle la sal, porque todavía no tiene sal, así que la sal es al gusto, como coman de sal, yo voy a colocar una cucharadita de sal, esto no lleva demasiada agua, es un poco, no, un poquito caldosito, tampoco es tan seco, porque pues es como un guisado para comer, le vamos a colocar otra poquita más de agua, porque van, para que se ablanden bien las papas, porque todavía no están blanditas, una taza de agua más, volvemos a tapar para que se siga ablandando, la papa tiene que cocerse muy bien, entonces ya la dejamos otros minutitos a flama media, media hora hirviendo, vamos a ver ya como está la papa, ya está blandito, ya quedó perfecto nuestro picadillo, vamos a apagarle, ya no necesita más agua, porque no es demasiado jugoso, es así un platillo con poco jugo, y este, pues lo apagamos, vamos a servirlo ahorita, verdad, pues riquísimo, picadillo, y así está, este riquísimo picadillo, el aroma está exquisito, pues así quedó este delicioso picadillo, mira, muy rico, está riquísimo, y más con el chilito así bien picocito, todo está lloviendo bien fuerte, y pues esto nos queda perfecto, calientito, no es una sopa, pero está un poquito caldoso, verdad, con tortilla, yo aún calenté tortilla, pero ahorita voy a agarrar mi tortillita para comer este riquísimo, rico picadillo, la hierbabuena le da un sabor exquisito, y pues espero que les guste la forma de como yo preparé este picadillo, es fácil, delicioso, y pues los invito a que se suscriban al canal, si les gusta el video, regalen un like, comenten, compartan los videos, y pues, gracias por ver, y los espero en el próximo video, bye.